Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Como veis en pantalla estamos en el Lego Jurassic World Estamos en la película ya la última en Jurassic World Y vamos a ver si podemos acabar ya este videojuego Que la verdad no quedara mucho, yo creo que le quedaran 2 o 3 capitulos mas No lo se la verdad Asi que vamos a ello, vamos a ver por donde nos quedamos Y vamos allá Vamos, a ver que tal A ver que tal sucede por aquí, que es lo que va a pasar Algo pasara Esto no se puede hacer nada A ver aquí Nada Vale, vamos por aquí Rompemos este tronco Y imagino que habrá que ir aquí A ver esta piedra Si, se puede romper Vale Habrá que ir por aquí Por aquí De aviario Anda, el aviario Vamos por aquí Esto es para guardar No Por fuera Entramos dentro A ver que hay que hacer aquí Esto no lo entiendo Esto no lo entiendo Bueno ¿Tú puedes hacer fotos? Tú sí Anda Vale Cámara Cámara O foto Imagino que sería una foto Nada, aquí no se puede hacer nada Asi que vamos por aquí Que es donde nos indican Por aquí bajo Vale Si hemos bajado O sea Es lo mismo Buena Vámonos por aquí Es que nos indican como que hay que ir A ver, vamos por aquí un momento A ver si hay que hacer otra cosa Espérate Vale Vale Vamos por aquí Vale, pues si entonces es por aquí Entonces es aquí Vale, es aquí Rompemos esto No Hay que buscarla Lo buscamos ahora mismo Vale Vale Vale, vamos a ver Por aquí Rompemos esto Vale, perfecto Pues ya está claro Entonces Aquí está la llave Y Vámonos Abrimos Abrimos la llave Perdón, abrimos la puerta Ahí estamos Y para adentro Vamos a ver que pasa por aquí Quiero ir a casa con mamá y papá Quiero ir a casa con mamá y papá Pero antes hay que agradecer a tía Claire estas estupendas vacaciones Jum Vuelta al lago Pues venga, vámonos Cuida que hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Dónde puedo coger? Bueno Vamos a lo que vamos Vamos Ah, sí que puedo construir esto A ver que por aquí Son los pequeños Medianos y grandes Solo tenemos No tenemos No tenemos ninguno Solo este A ver A ver si llega hasta aquí Ah, da igual Vamos por aquí que es lo que interesa Venga, vamos a ver Venga ¿Qué tal una manita con la puerta? Venga Los niños Se les da genial la tecnología ¿Verdad? ¿Sabéis arreglar el mecanismo de una puerta? Vamos a ello, venga Vale, arreglamos esto Que es para subir Venga, sube Venga, sube Bien, perfecto Y... te caes Y arreglas esto Una más Perfecto La puerta se abre Jurassic World Vale Hasta luego Vale Hasta luego Vale Los ornamentos de la cabeza de ciertos herbibros Como el Triceratops Hacen que parezca más grande los ojos a los ojos de los carnívoros Quizá para animarlos a no sé qué Vale, está equipado con enorme cola similar a una maza Un golpe bien apuntado Vale Perfecto Miren eso, va directo al parque Hola ¿Hay alguien? Hoskins, de Inge ¿Sabe por qué estoy aquí? Llevo dos años trabajando en un uso para esos raptores Voy a ser lo más claro posible En esta isla no se va a soltar ningún velociraptor Bien, que hacer ¿Qué va a hacer ahora? No necesitamos a nadie Je Tenemos localizado el objetivo al sur del aviario Inicien la operación Atención muchachos Arras 10 Junto a la pajarera Si parece... Ahí va, somos la chapa Ah... ¿Qué? Bueno, a ver, típico de la película de este momento, que se llevan a unos... Vamos a correr... Hay que llevar... ¡Fuera! ¡Calla! ¡Vente! O me das diez pavos o te das el pino. Vamos, hay que ayudarle. Sonidos fuertes. Se asustan con sonidos muy fuertes. Vamos aquí, a romper cristal. Perdón. Vale, arreglamos esto. Seguimos arreglando. Y... Música. Joder, macho. Qué justito. A ver qué pasa por aquí. Vale, ahora estamos aquí. No creo que esos dinosaurios los dejen pasar tranquilamente. Ostia. Vale, a ver aquí. Vamos a ver esto. Vale. Uno menos. Vamos. Y... No sé qué se puede hacer ahí. Vale, a ver aquí. Vale. Vamos con... Con estos. Vale. Fuera de aquí, coña. Vale. Algo habrá que hacer, eh. Y no sé el que. Aquí hay cosas para construir. Ah, mira. Voy a subir. Perfecto. Subimos. Vale. Vale. No me jodas. Sube otra vez. Vale. Ostia. Vale, a ver. Vamos a ver. Salta, coño. ¿Y cómo sube esta por aquí? Esa es la pregunta. ¿Cómo sube? Ah, vale. Aquí está. Perfecto. Venga, vámonos. Vamos allá, venga. Vamos a ver. Triángulo... Triángulo de X cuadrado. Perfecto. Vamos a ver qué pasa aquí. Onda. Onda, qué guapo. Vale. Camino abierto. Y ahora vamos aquí. A ver qué coño hacer aquí. Vale. Ya está claro. Ya está claro. Montamos esto. A ver ella. Ya. Bien. Bien. Perfecto. Rompemos esto. Y... Rompemos esto. Y ahora cogemos esto. Y ahora cogemos esto. Lo... Lo montamos. Perfecto. Bien. Vamonos. Vale. Perfecto. Foto. Le damos foto. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahora se va. De lujo. Una llave. Vale. Pues seguimos. Vamos a pasar a estos. Unos. Vamos para aquí arriba. Vale. Me ha caído. Perfecto. Aquí tiene que haber una llave. Le damos con la llave. Perfecto. Cogemos el corazón. Le pegamos dos hostiazos a este. Vale. Va a caer de aquí. Vale. Vamos aquí. Que es donde interesa. Abrimos rápido. Vamos. Venga. Venga. Perfecto. Vamos. Corre. Vale. Aquí no se puede hacer nada. Ah. Pero aquí sí. Mira. Sí. Ya sé. Perfecto. Venga. Otra vez. Bien. Y sepa que es. Saca rompa. Explote. Adiós. Madre mía. La que ha liado el coche. Vale. Pues nada. Vámonos. Eso no me lo esperaba. Y por aquí podemos ir. No. Pues nada. Salimos por la puerta. Que es por donde hay que irnos. Vamos por aquí. No se puede pasar por el pueblo. No se puede pasar por la puerta. Pero eso es que habrá que hacer. Por aquí no. Coño, esto que es Nada Más bichos de estos Vale, vamos por aquí Nada Pasamos a estos Vámonos Vale, aquí nada Hostia, se ha llevado a uno Hay que ir por aquí Corre Vale, pasamos por aquí Este sube aquí arriba No, no quiere Por aquí no puede Nada Pues si no se puede, no se puede No Vale, pues Para abajo Aquí nada ¿Has intentado? Vale, vamos allá Vamos por aquí Vamos a ver Pegamos dos, tres a estos Vale, fuera A ver por aquí ¿Qué hay para hacer? Vamos por aquí Vale ¿Y cómo la apagamos? Ah, coño, aquí Vamos, venga, 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 venga Vamos Qué manera de dar por culo Vamos a ver aquí Vale, lo giramos Y de lujo Al agua Al fuego Perfecto Perfecto Puff Puff Atención 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 El dinosaurio del agua Puff 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 ha estado sueltos, es una locura usted ya no tiene nada que decir aquí recuerde que trabaja para mi si se hace se hace a mi modo calma calma bravo venga, vamos vale, a ver que pasa ahora si se ha acabado el capitulo o seguirá vale, se sigue ahí está jajaja madre mía fuf toma vale, ahora que vale, me pone que hacer cosas punto de control dice, bueno, vamos a ver por aquí vamos en busca de pistas vale por aquí hay algo rotamos esto y cuidado joder, empezamos empezamos con estas mierdas fuera de aquí coño mira que me ha matado vale, va, vamos a ver eh, círculo triángulo x x, x, x x círculo círculo venga, sube para arriba hombre, que subas coño vale este hay que romperlo vale 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 vale, hay que montar lo que hay aquí abajo vamos a ver vamos a ver 1 2 y 3 perfecto 1 2 y 3 perfecto 1 más vale vale vámonos nada, aquí no se puede hacer nada así que seguimos por delante por aquí ay, coño se me ha pegado hostia, que pasao ah, vale, vale, x lo veis o al lado venga, venga, venga vamos perfecto vale, montamos esto vale, perfecto vamos por aquí entramos aquí dentro del mirdel claramente cosas para perfecto montamos todo esto que es una escalera y para arriba vámonos vale, falta uno, eh falta uno falta uno que cogemos a este esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí círculo lo reventamos bueno vale 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 eso es lo que hay que hacer así que pasamos por aquí abajo de lujo esto lo rompemos a ver si hay algo para montar yo creo que sí sí sí, ahí está cosas para montar perfecto vale, de lujo movemos esto y vamos allá ah vale hay que pegarle aquí pum adios vale, perfecto ahora hay que coger a bueno, por supuesto que se puede bajarlo hombre que preguntas venga lo bajamos y montamos y para arriba perfecto hostia, el dominus que se había camuflado no pasa nada no pasa nada hago esto montamos esto perfecto perfecto a ver que sucede toma vale, cosas para montar de lujo vale, montamos esto vamos a ver que que será esto ah, vale, vale vamos allá perfecto que ha pasado ah, para estornar venga, vamos corriendo me imagino que será el final hay bajo la mano toda hostia, bueno hostia puf venga, venga, vamos vamos a por otro más uy, ahí está que poco hay más, hay más hay más vamos, corre bien, perfecto que viene, que viene venga, venga venga, venga vamos a darle le damos le damos le damos se acerca, se acerca, se acerca se acerca hostia, que susto me cago en la puta no, no he entrado coñía ahora ahora sí ahora sí hostia vale, vale, le damos le damos ya está perfecto otro otro más cuidado que no veo nada coñía coñío, qué susto vale bien, perfecto vamos a por más venga coño, hasta aquí venga, perfecto vamos venga, perfecto vamos jaja, de cosquillas ¿has visto eso? me muero por contárselo a mamá no, no podéis contarle nada nunca hay que ir dentro síganme venga, vamos para allá Bueno Allá va Con el endóminos Bueno Pues Nivel completado Y Me ha gustado bastante Ha sido un capítulo muy 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 bueno Yo creo que Yo creo que el siguiente Es el último episodio De la serie Yo creo que ya es el último El siguiente No sé Pero yo creo que sí Así que vamos a saltar todo esto Lo saltamos Y Y nada Lo vamos a dejar aquí como siempre Así que like, comentar, compartir Y